¿Qué es el Instituto de Salud de Arona? Terminen lo antes posible porque es una necesidad que han luchado nuestros padres y nuestros abuelos para que tengamos un futuro mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos. Creemos que esa es una parte importante de nuestro proyecto político que no podemos dejarlo. Vamos a luchar día a día por ello. ¿Qué es el Instituto de Salud de Arona? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Izquierdo Rivero. Soy la candidata para la Alcaldía de ADEGE. Vamos a reflejar varios puntos de nuestro programa electoral que son realmente recogidos de las necesidades de nuestro pueblo. La primera de ellas es la más favorable y la que más realmente se acerca a mi necesidad, precisamente, que son las guarderías. Es un punto bastante delicado para muchas personas del municipio de ADEGE. ¿Por qué? Porque tenemos horarios de trabajo muy complicados. Trabajamos en unas zonas turísticas en las cuales trabajamos sábado y domingos. Por tanto, no tenemos guarderías que el Estado la subvencione. Como dice nuestro programa, tenemos pensado y queremos aumentar la plantilla de la policía local, aumentar considerablemente el número de agentes porque hacen falta. Necesitamos más del doble de los agentes que están actualmente trabajando aquí en Arona para cubrir todos los servicios en todas las zonas. Con los que habemos, solo habemos suficientes para cubrir las necesidades básicas y mínimas de la zona turística. Necesitamos más policías para cubrir bien los servicios que nos demanda la población de los núcleos del fraile, las galletas, guasa, costa del silencio, el palmar, etc. Ahí es donde deberíamos de hacer una jefatura en condiciones. Cerca del núcleo del fraile, en la entrada del núcleo del fraile, deberíamos de tener una jefatura con todos los servicios que demanda la población. Con su calabozo, con su oficina de denuncias, para que cuando estas personas que tengan algún problema en esa zona, que vayan a esa oficina, que no tengan que trasladarse a esta zona de aquí. Luego, equipararnos salarialmente con otros municipios como Adeje o San Miguel, en los que cobran y reciben más sueldo que aquí en Arona, por las malas negociaciones que se han venido haciendo durante todos estos años. Hace 11 años ya que fue la última convocatoria de policías locales aquí en Arona y necesitamos urgentemente aumentar el número de agentes en este municipio. No solo eso, sino también, por ejemplo, seguridad es alumbrar, tener un alumbrado en condiciones en las zonas donde más se necesita y también queremos recuperar la unidad canina, que no está actualmente funcionando y daba muy buen servicio y es muy demandada por todos los comerciantes y los vecinos de este municipio. Gracias.